Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, nuevamente sé que estoy un poquito desaparecido, pero bueno, tengo unos problemas personales familiares que me están manteniendo lejos de YouTube, de las redes y de todo, así que nada, sepan disculpar, y si no me saben disculpar, paciencia. Bueno, como les había dicho en el último video, hoy vamos a estar hablando de un grande de la supervivencia, que es John Hodgson, o sea, este tipo. ¿Quién es este tipo? Tal vez algunos lo recuerden por, ya son a los Simpsons eso, tal vez lo recuerden por la serie Reality, o como le quieran decir, You Are Screw, o Amigo Está Jodido, en donde un grupo de expertos en supervivencia, expertos, porque es refutable, de algunos, se desafiaban mutuamente a modo más bien no real, civil, o sea, lo que puede ser una emergencia real, sino un método más, ¿cómo decirlo? cinemático, ¿por qué? No hay otra manera. ¿Qué hacían? Se secuestraban, decían, hoy le toca a fulano, lo secuestramos y lo reboleamos en el medio de la nada y tiene 100 horas para salir. A John Hodgson lo rebolearon en el medio de un glaciar en Alaska, lo dejaron dentro de un sistema de cuevas en México y otras cosas más también muy lindas. Y Hodgson siempre encontró la manera de salir y de burlarse de sus compañeros, porque en el medio del secuestro también viene el cacheo y te sacan todo lo que vos puedas tener encima. Pero volviendo al tema, no tanto de la serie, sino de John Hodgson. Este tipo escribió los manuales para el ejército inglés y para lo que es las fuerzas especiales inglés de supervivencia en psicología de la supervivencia, en lo cual es un maestro el tipo. El tipo te puede decir exactamente qué, por qué y cómo te afecta y cómo superarlo, que es lo importante. Escribió el manual para Jungla, escribió el manual para Ártico. Y otra cosa que tiene John Hodgson es que es un maestro de lo que es el sistema Ceres. Supervivencia, evasión, rescate y escape. Eso sí es militar y eso es algo que yo no enseño. ¿Por qué? Porque no considero que un civil lo tenga que saber. Que me venga a decir un civil por qué, si está derecho, tiene que evadir y escaparse, salvo alguna situación media cinematográfica que a algunos se les cruza por la cabeza, pero es difícil que les pase, realmente. Salvo que vivan en una zona, no sé, vivan en una zona con mucha actividad narco en México, en Panamá, en Honduras, zonas donde realmente hay conflictos, Colombia, donde realmente tenés conflictos, no hay que ir muy lejos, acá la triplofrontera, tenés conflictos con guerrillas, etcétera, 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 donde tenés que pasar desapercibido. Sin embargo, una de las cosas más importantes y una de las cosas que yo rescato de John Hudson es que tiene una habilidad impresionante para hacer trampa. Y en este tipo de supervivencia está válido hacer trampa. Es válido hacer trampa y se espera que la persona haga trampa y que la persona usa todo, todo lo que tiene y lo que no tiene para vencer. ¿Ok? Porque acá no estamos hablando de voy a sobrevivir hasta que me encuentre. No, no, el flaco hace su propia autoevacuación. Entonces, realmente es muy, muy interesante ver cómo este tipo se desenvuelve, cómo comprende qué es lo que te puede pasar en el cuerpo y la mente en determinadas situaciones como que estés deshidratado, tengas hambre, estés hipotérmico. A ver, hipotérmico, no en estado de hipotermia terminal, sino que estás entrando en un estado de hipotermia y a veces cuando vos estás mal abrigado o sabés cómo mantenerte, vas a estar en ese estado hipotérmico, pero no te vas a morir, pero sí la estás pasando muy mal y eso te afecta a la psiquis. Eso te afecta a cómo vos pensás y eso te afecta a cómo vos reaccionás y las decisiones que tomás. Y eso es muy importante. Yo no me voy a detener a hablar en eso porque no es lo que yo escribí, no es lo que yo hago. Esto lo hizo John Hudson, así que les recomiendo que lo busquen y aprendan de un grosso como es este tipo. Ahora, yo lo que les quería mostrar es algo que rescato de justamente cuando John Hudson hizo el capítulo donde lo regolearon dentro de un sistema de cuevas en México. No sé si vieron o alguno conoce los sistemas de cuevas que hay en México que se cavan en rocas calizas y son laberintos de cuevas. John siempre encuentra la manera de escabullir equipo dentro de su ropa, dentro de las cosas. Y en este capítulo él hizo algo muy copado con sus borsegos, que es lo que quiero mostrarles hoy. Así que ahora voy a cambiar la cámara de lugar y les voy a mostrar el equipo, cómo lo armó... Bueno, no es exactamente cómo lo armó John Hudson. Yo ahora les voy a detallar los cambios que yo les estoy haciendo y las cosas que ustedes le pueden sumar o no, si tienen ganas de hacer algo así. No sé qué tan útil le puede llegar a hacer a alguien en su vida real, pero está bueno saberlo porque uno nunca sabe a ciencia cierta qué es o qué se puede enfrentar. Entonces está bueno que sepan también en parte algunos de estos trucos de evasión, en este caso evasión de equipo al caché. Así que voy a cambiar la cámara. No voy a poder filmar afuera porque está viviendo tormenta y hay un viento terrible. Por más que hay sol, hay un viento terrible, así que no me van a escuchar nada de lo que hablo. Así que voy a grabar acá adentro. Bueno, espero que ahí puedan ver bien el área de trabajo. Lo que hizo John Hudson en este capítulo fue, en el capítulo que les menciono de México, fue meterle equipo adentro al borseo. Algunos me van a estar pensando, equipo dentro de un borseo. Sí, sí, señores, equipo dentro de un borseo. Pero, a ver, yo de vuelta, siempre se los digo cuando arman sus kits. Entonces, si yo estoy armándome un kit de último recurso, de último recurso, lo vuelvo a repetir, último recurso, o sea, estoy desesperado, ¿qué voy a meter en donde yo voy a formar mi kit para sobrevivir? Hay tres cosas básicas que todos necesitamos. Fuego, refugio y agua. Obviamente, acá adentro no puedo meter cosas para hacer refugio. Es imposible. Salvo que calce 50 y puedas meter una manta Mylar, pero yo calzo 45 y no entra, ya probé. O sea, entra pero queda incómoda, no podés caminar. Lo que hizo John fue, o vamos a decirle al señor Hudson, porque no tenemos tanta confianza para decirle John, fue modificar los cordones y las plantillas. Él lo que hizo con las plantillas fue transformarlas en... Ah, no, eso lo hizo en Utah, perdón, no en México. Lo que hizo en Utah fue transformar las plantillas de las... La plantilla interna, o sea, la plantilla que uno tiene para caminar y la otra que viene, la transformó en un pedazo de cartón o de toallas de papel, nunca especificó bien qué era, yo creo que eran toallas de papel superpuestas, embebidas en parafina. Entonces vos tenés dos brutas pastillas de combustible para usar. Ahora bien, yo no voy a hacer eso en este borsego, pero sí lo que voy a modificar es los cordones, que todos ya deberían tener los cordones pasados en Paracorp. Esa es una buena cosa para gastar en Paracorp. Recuerden que un borsego promedio tiene cordones de 1,50 m, así que entre los dos pies tenés 3 m de Paracorp, que no es mucho, pero ayuda. Una de las cosas que se puede hacer, se remueve la plantilla, yo en este caso no voy a remover la plantilla de mi borsego covercock, porque esta viene pegada, y la verdad que yo no le pongo otra plantilla a los covercocks, porque no le hace falta, pero ahí está bien abierto, creo que ahí lo pueden ver bien. Tendrían que remover la plantilla de acá, ¿ven? Esto de acá. Yo no lo voy a remover. Ahora, John Hudson, ¿qué puso dentro del zapato? De su borsego. Algo que acá en Argentina cuesta mucho conseguir, y es una bolsa de kit de supervivencia, que por lo general se ventan en los kits de supervivencia de pilotos. John Hudson perteneció a la Real Fuerza Aérea inglesa, y pastillas potabilizadoras de agua. Yo lo que hice fue conseguir una bolsa de sonda urinaria, la pegué abajo, que es donde tiene el drenaje, y la corté arriba, y le hice un refuerzo de cinta, es cinta duct tape. Entonces, yo con esto puedo llenarlo, como pueden ver, tiene tabla, así que yo puedo llenarlo hasta un litro, y ponerle una pastilla potabilizadora de agua de un litro, y yo acá tengo 10 litros de agua segura. ¿Cómo lo llevo? Muy simple. Meto las pastillas potabilizadoras adentro de mi bolsa, que les recuerdo, por lo menos estas acá en Argentina, las pean, el sobre es completamente impermeable. Fuera de jodas, impermeable, yo los he metido en agua, los he dejado en agua, y las pastillas no se afectan. Queda así. Esto es muy fácil de meter abajo de la plantilla, y olvidarnos. ¿Ok? En la otra plantilla, ¿qué pondría yo? Esto no es lo que puso John Hodson. John Hodson encontró otra manera de pasar una herramienta de corte, porque es importante, necesitas una herramienta de corte por más mínima que sea. Es mejor que estar tallando piedras. Entonces, ¿qué llevaría yo? O un tumbero, una punta tumbera, a ver, todos conocen lo que es una punta tumbera, es una punta carcelaria, hecha con una sierra de acero rápido, o bien, lo que pueden usar también son estos cuchillitos baratos, que a veces venden, incluso jabo, que a veces los trae, que son descartables, no valen dos pesos, pero, como punta descartable, se puede usar, y es ultra finito, miren que tiene, debe tener ni dos milímetros de espesor, esto también lo pueden pegar con duct tape, a la plantilla de su borsego, y, llevarlo, o sea, a ver, tiene espacio de sobra. Así que con eso tenemos, agua, segura, y una mínima herramienta de corte. ¿Qué otra cosa me gustaría tener a mí? También tengo cuerda, porque tengo los cordones de mi borsego, sechos en paracor, ¿ok? Importante. ¿Qué otra cosa me gustaría tener a mí? Fuego. ¿Cómo puedo tener fuego seguro? Seguro entre comillas, no, porque a veces no es tan fácil tener fuego seguro. Yo no lo voy a hacer con paracor negro, en este caso voy a hacerles la demostración con este paracor naranja, para que ustedes puedan ver bien lo que hago, porque siempre me reclaman eso, entonces quiero que lo vean bien. Vamos a usar este pedacito de paracor naranja, ustedes lo tendrán que hacer en un tramo de un metro cincuenta de paracor. Les voy a dejar el link, porque siempre me preguntan, les voy a dejar el link acá en la descripción del video, de el video de cuando hice, no tengo acá ajusto, me olvidé de sacarlo, de cuando hice, el kit de este TACFORCE, seguramente recuerdan que el paracor del collar, y el paracor que está acá en el cabo, está modificado, tiene agregado multifilamento de pesca, con punto de ruptura de 38 kilos, tiene dos hebras de eso, es más barato que comprar el paracor que viene de ROTCO, que viene con las hebras extra de para pesca, alambre y yesca, y es una respuesta bastante, bastante cómoda para la gente que vive en Sudamérica, y que no nos llegan las cosas, que tienen en Europa y en Estados Unidos, yo sé que en Estados Unidos y en Europa, es muy barato de comprar, ese tipo de paracor, así que, chicos, nada, si pueden tener ese paracor, cómprenlo, acá en Argentina, es imposible, rumbo a Venezuela sin escala, vamos, bien, que van a necesitar para modificar este paracor, independientemente de que ustedes le quieran poner las hebras extra o no, que está en ese video que les estoy diciendo del cuchillo, van a necesitar una tijera, van a necesitar un encendedor, y van a necesitar algún tipo de pincita, una pincita de depilar o algo chiquito con que trabajar las hebras del paracor. Yo en este caso, lo que voy a hacer con este cordón, es agregarle fuego seguro, lo que tengo acá, es, esto lo hice con un sorbete, adentro tiene metido un iniciador Molotov, así que yo sé que con esto, si le puedo dar una chispa, voy a tener llama segura, y esto de acá, es una pequeña barra de ferro serio, lo saqué, de esta pulsera, ¿ven? Hay mucha gente que me va a decir, pero es muy chiquitita la barra de ferro serio esa, sí, es ultra chiquitita, pero hay una cosa que es importante que sepan, si ustedes meten fósforos adentro de una plantilla, de un calzado, la fuerza que ustedes van a hacer al pisar, va a transformar en tiza la cabeza de esos fósforos, lo digo porque yo ya lo probé, pisas en tiza, no importa que uno los envuelva en papel aluminio, y en duct tape, se terminan haciendo trizas, no así las pastillas potabilizadoras, porque son aún más duras, entonces, una cosa que puedo llevar segura para prender fuego, es una pequeña barra de ferro serio, si ustedes no tienen buena técnica y buena práctica, pueden prender fuego con esto, más si tienen un iniciador, olvídense, pueden prender fuego con eso, si no me creen, hay un video en mi canal, donde muestro, donde prendiendo fuego con yesca natural, y una pulsera, así que, no es imposible chicos, si yo puedo, puede cualquiera, bien, vamos a modificar este paracord, ah, antes que me olvide, si tienen borsebos covercop, como yo, los borsebos covercop, tienen esta lengüetita de acá, que se pega con velcro, y se puede abrir, se puede descoser de acá, ven, yo acá la abrí un poquitito, para que ustedes vean, se puede abrir toda de acá, o casualidad, seguramente habrán visto, estos ferrocerios, que son relativamente económicos, que son de Gerber, o casualidad, esta barra de ferrocerio, que es ferrocerio, que es aún más grande, entra perfecto acá adentro, lo ven, perfecto, y ustedes podrían llevar, una barra de ferrocerio más grande, pero si tienen borsebos covercop, o algún tipo de borsego, que tenga este tipo, de presilla, si no, bueno, paciencia, hagan lo que voy a hacer ahora, con esto, con el cordón, pero, les dejo la opción, que vamos a hacer con el paracord, teóricamente, ustedes el paracord, lo van a tener así, ambos extremos, quemados y pegados, para que no corra el forro, lo que voy a hacer es, cortar una punta, de mi paracord, y voy a tratar de, pelar las hebras, una vez que las pelé, y que las tengo todas, más o menos parejas, hay dos opciones, que pueden hacer acá, ustedes saben que, van a tener que, meterle, todo esto acá adentro, y si lo quieren hacer, lo suficientemente disimulado, van a tener que perder, todas estas hebras internas, así, así que, yo voy a hacer esto, voy a cortar, este pedacito de acá, y, una vez que tengan esto, lo queman, si, y, una vez que esté, semi derretido, bueno, se prenden los dedos, que tengan ustedes, yo tengo más callo, que dedo, así que lo puedo hacer, con la mano limpia, pero, justamente, ayer le había comentado eso, a, un grande desafío sobre fuego, que decía, estaba haciendo todo a mano pelada, yo también hago todo a mano pelada, y estoy los mando a hacer, usar con guantes, pero bueno, derritan esto, y, una vez que lo pegaron, así con los dedos, como hice yo, derritanlo de vuelta, y pegan, con ese plástico derretido, de las hebras, la punta del ferrocerio, ¿ven cómo quedó? Una vez que lo tienen así, van a deslizar lentamente, el paracor, no, se despegó, no importa, porque para el caso, ya hizo lo que tenía que hacer, que era meter bien, la hebra acá dentro, y simplemente, van a estirar esto, y el forro hacia atrás, todo lo que pueda, ¿sí? Una vez que lo tienen ahí, traten de meterlo, un poquitito más adentro, de lo que va, y le va a quedar esto así, ¿lo ven? Muy bien, una vez más, quemamos esta puntita, la cerramos así, y, acá lo ideal sería, pasarle un par de vueltas, de cinta, de aislar negra, ¿para qué? Para disimular, justamente, esto, como lo tengo hecho yo acá, una vez que tenemos hecha, esta punta, ¿sí? y que nos garantizamos también, ojo, cuando van derritiendo el forro, fíjense, de que el plástico, haga esto, ¿ven? que se monte, porque así va a quedar pegado, el forro serio, y no se va a salir, que es lo que ustedes quieren, bueno, vamos a hacer lo mismo, de este lado, pero con esto, ¿sí? vamos a tomar, nuestro paracord de vuelta, lo vamos a cortar, la tijera tiene un filo, asqueroso, vamos a, pelar de vuelta el forro, como les mostré antes, ¿sí? y lo voy a tirar todo lo que pueda para atrás, todo, todo lo que pueda, ¿sí? una vez que lo tenga todo tirado para acá, lo que voy a hacer es tomar la medida de esto, ¿ven lo que estoy haciendo ahí? estoy tomando la medida, y lo voy a cortar, es exactamente lo que hice antes, ¿sí? Y ya está. Quedamos de vuelta la punta. La pegamos ahí. Y una vez que la tenemos pegada, como hicimos con el ferrocerio, en este caso va a quedar mejor todavía porque... Como es plástico con plástico, se mete mejor. Y ahora lo único que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a tirar esto hacia atrás y vamos a pelar esto hacia adelante hasta que quede como esto. Y una vez que lo tenemos así, simplemente vamos a pasarle cinta. Y listo. Nos queda armado nuestro cordón. ¿Qué otras cosas le podemos poner a esto? Supongamos que nos tomamos el trabajo de este paracord ponerle una o dos hebras de hilo de pesca. ¿Ok? ¿Qué multifilamento? Primero porque el multifilamento me sirve para hacer trampas, si lo necesito. Y el multifilamento también me va a servir para pescar. ¿Puedo hacer uno de estos chiquititos, que es más, no lo quise guardar a propósito para que ustedes lo vean? ¿Puedo hacer uno de estos chiquititos con un par de anzuelos, por ejemplo, para tener para pescar? Sí, puedo. Pero hay una realidad también que ustedes tienen que entender. Cuando hablamos de campamento de baja visibilidad, cuando hablamos de evasión, cuando hablamos de cosas tipo seres, seres, el sistema seres, es muy probable que ustedes no puedan tener fuego. Es muy probable que ustedes ni siquiera duerman porque van a estar escapándose. Entonces, no confundan supervivencia con evasión. Porque si bien evasión usa un montón de cosas de supervivencia, no son lo mismo. Ustedes no van a estar en un largo periodo haciendo evasión. Salvo que sea en el ponja de la Segunda Guerra Mundial que se quedó como veintipico de años, o creo que más, como treintipico de años, en el medio de la selva solo. Y nadie lo podía detectar, salvo algunos lugareños que le habían puesto que era un fantasma. Pero es imposible eso. Eso solamente pasa en las películas que se quedan toda una vida haciendo evasión. Quédense tranquilos que no pasa. Así que, yo creo que con esto tienen un montón de herramientas para armarse kits de última respuesta y de semi-evasión o para-evasión. ¿Ok? Ya voy a dar un curso de campamento de baja visibilidad. No de evasión, de campamento de baja visibilidad. Pero eso me gustaría darlo en persona, no por video, porque sinceramente en video no tiene mucho sentido. Estuve viendo cómo lo hizo el barbudo boina verde, que también se los recomiendo, es un grosso. Pero a veces no entienden cosas básicas y no creo que con esto, haciéndolo en video, lo puedan entender también. Así que no quiero generar más problemas que a veces de los que tienen. Pueden agregar también, otras cosas, alguno me va a decir, una brújula. Una brújula no lo pondría, ni siquiera una brújula de botón. Lo que sí pondría de última, si ustedes quieren agregarlo, es una aguja pegada con duct tape al otro lado, el dorso de la plantilla, del zapato o del borsego, imantada. Con lo cual ustedes van a poder hacerse una brújula rudimentaria, porque no van a tener un mapa para leer y solamente necesitan dirección general. Así que si tienen la desgracia de que está nublado, no saben identificar o es de noche y no saben guiarse por las estrellas, una aguja imantada, ¿les puede salvar las papas del fuego? Sí. Espero que nunca tengan que recurrir a eso como su única opción, porque realmente van a estar muy jodidos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les recomiendo de vuelta, busquen data sobre John Hodgson, pueden buscar un montón en YouTube. También estuvo el primer hombre afuera, Frizzman Out, con Ed Stratford. Tuvo un desafío con Ed Stratford, también hizo trampa. Genio total para hacer trampa. No hay vuelta a qué darle. Les recomiendo que lo busquen. Es un tipo ultra, ultra permeable. Pueden mandarle mensajes a Instagram, que el tipo responde. Obvio se tarda, es un tipo que tiene un montón de seguidores, pero te responde. Así que, nada, ténganlo en cuenta. Y, porque sé que están ansiosos... ¿Estás viendo este video? Mañana, mañana, a partir de que estás viendo este video... Fíjate la fecha de publicación. Mañana, este cuchillo hermoso del señor, el artesano chileno... Miren lo que es este pin de mosaico que tiene. Miren lo que es ese parno de mosaico hermoso. Es hermoso este cuchillo. Y la vaina no se queda atrás. Este cuchillo se va a sortear, así que mañana van a tener la publicación en Instagram... ...para que se lo puedan ganar. Van a estar las bases, las condiciones y las reglas de dicho concurso. Así que, ojito, porque no les voy a dejar hacer trampa. ¿Sí? Una vez más, gracias a todos y a todas y a todes y a todis. Así no se me ofende nadie. Por el apoyo de siempre. Gracias por el apoyo por todo lo que emprendo. Recuerden que el 30 y 31 hay clase de nivel inicial, que pidieron otra. Hay clase de nivel inicial y clase de práctica. Así que, manden mensaje a Escuela Odiseo, que si están en Buenos Aires y tienen ganas de hacerse un curso de supervivencia, van a ser los últimos del año. Así que, aprovechen. No se dejen estar. Y gracias a todos por las donaciones y por todo y nos vemos el próximo video. Gracias.